Buenos días, nos encontramos en vivo transmitiendo por la página de Comerciantes Autoconvocados. Estamos acá en la puerta de la casona, se acercó personal policial, hay gente aparentemente del municipio, se encuentra la directora de comercio y están intentando impedir el funcionamiento de la casona. Así que queremos transmitir qué es lo que está sucediendo. Y el señor Hurtado, y el señor Hurtado... ¿Vamos a poder hablar o se lo ve si te va más a la distinción? Por eso digo que no vamos a realizar ningún simulacro a según que no se presente. Bueno, a ver. Perfecto. ¿Puede salir, por favor? A la 21 hora, cuando se acerque la autoridad. Soy del Comerciante Autoconvocados y soy parte de los que estamos reclamando. En ese momento estamos transmitiendo en vivo y quisiera que usted se presente primero. Porque si no, no dialogan tranquilos. No, que soy parte del diálogo, soy representante de los Comerciantes Autoconvocados. Yo te estoy pidiendo que te retires. No, usted no es el dueño de este lugar para pedirme nada. Si no te demoro, ¿está? Por favor, te pido que te retire. Primero presente yo, señor. Tú eres el Comisario Inspector Román. Me parece perfecto. Estamos grabando en vivo en este momento. No me empuje. No, te pido que te retire, ¿sí? Porque esto es público y yo tengo autoridad acá. Sí, usted tiene autoridad y el dueño también. Disculpe, señor. Disculpe, señor. ¿Por qué está haciendo retirar al señor? Disculpe, señor. Porque no es parte del local. Bueno, ¿podés salir? No lo hagas difícil. ¿Podés salir? ¿Está cometiendo un delito, señor? ¿Está cometiendo un delito, señor Carlos Román? ¿Puedes entrar afuera? ¿Puedes entrar afuera? No, no podemos esperar afuera porque estamos defendiendo a un autoconvocado. Es parte de nuestra organización. Está en este momento siendo transmitido en vivo. Segundo. Pásenme. Los que pueden... No, 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 no. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Vamos a demorar. Fácil, fácil. ¿Me van a demorar, por favor? Sí, que vamos a demorar. Perfecto. ¿Cuáles son los motivos por el parte de abajo? ¿Por qué no podemos esperar afuera? Porque dice que no queremos esperar afuera. ¿Así charlan bien? ¿Querés que te presente documento? No, no, no. O sea, que demora sin pedir documento, sin nada. ¿Aca cambio documento humano? ¿Todo los que estamos acá adentro los tenemos que ir demorados? ¿Aca nos vamos demorados todos los que estamos acá adentro? Policía, en este momento están ingresando. Ya no se está respetando la cantidad de gente que hay dentro del local, porque están todos amantelados. Acá el tema es el siguiente, por favor. Ahí lo están retirando a un comerciante de Prepo. Lo quieren llevar detenido sin ningún tipo de justificación, solamente porque al policía se le ocurrió retirarnos. Seguí de hablar, Luis. Estás en vivo. Me acaban de retirar de la casona porque no nos dejan hablar y dicen de que nosotros no pertenecemos al comercio. Por esa razón me retiraron de la casona. Estamos acá afuera esperando de que nos digan por qué quieren clausurar un negocio que según ellos no está habilitado. Tomamos el número de placa del oficial que me sacó por la fuerza. El comisario inspector que nos sacó por la fuerza. Sí, el inspector que me sacó por la fuerza. Tomamos el número de placa para hacer la denuncia correspondiente donde corresponda. Convocamos a todos los comerciantes que se lleguen hasta la casona en este preciso instante y de acá hasta la actividad que se va a realizar en la noche. Se van a acercar medios de comunicación y se van a empezar a convocar acá a todos los comerciantes que estamos repudiando toda la persecución que estamos teniendo desde el municipio. Todo el impedimento que nos hacen para poder funcionar. Este local está perfectamente habilitado. Tiene una habilitación para PAP. De 1989, ¿cierto? Y nosotros íbamos a utilizar esta noche, cosa que todavía ni siquiera se inició, porque esto se iba a iniciar recién a la noche. Vamos a utilizar una de las pistas para probar un protocolo. Esto lo están impidiendo. Están entrando de prepo a un local que está habilitado, realizando un cordón policial. Así que invitamos, por favor, a todos los comerciantes que nos acompañen, a los dirigentes y administradores que inviten en todos los grupos de WhatsApp y páginas que estamos en este lugar y que estamos incluso corriendo riesgo de ser detenidos por pedir trabajar. Exactamente. Estamos solamente pidiendo trabajar. Nada más. Y lamentablemente nos hacen enfrentar con la policía, que deberían estar para cuidarnos como comerciantes, porque pagamos impuestos, donde tenemos entraderas, robos, asaltos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ustedes hoy están dejándonos puertas fuera de un local porque estamos pidiendo el derecho de trabajar. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Y lamento la situación que están pasando ustedes. Lo lamento porque realmente los mandan. Ninguno de ellos hizo... Es lamentable que nos estemos enfrentando trabajadores con trabajadores. Queremos trabajar. No queremos hacer otra cosa. Es cierto. Es lo que están haciendo. Están impidiéndonos trabajar. Pero mientras tanto no podemos trabajar. Hace 14 meses que esta gente... Yo estoy seguro que ninguno de estos policías que se encuentran acá se puso ese uniforme con vocación de dejar de impedir que la gente trabaje. Este agente obedece las órdenes del señor Omar Gutiérrez, porque es la persona que los envía y que se haga cargo, sino que venga el gobernador y que nos diga por qué no podemos trabajar. Estamos pidiendo eso. Entonces, ustedes que obedecen órdenes de Omar Gutiérrez, donde le están diciendo de que saquen a trabajadores por la fuerza, como me sacaron recién, y que en el medio tampoco me resistía, a pesar de que me maltrataron. Nos encontramos en una situación que es un espanto. Trabajadores contra trabajadores. ¿Qué es esto? Ustedes son funcionarios públicos también. O sea, mañana los mandan a que nos metan un par de tiros y lo van a tener que hacer. ¿Cómo es esto? ¿Qué órdenes reciben ustedes? Ustedes lo que les dicen que hay que hacer, van y lo hacen. Esto me parece que es un espanto. La verdad, es una falta de respeto. Ya se empiezan a acercar medios de comunicación. Por favor, le pedimos a todos los que están viendo en este momento, que todas las personas que están viendo este vivo, lo compartan por las redes e inviten a venir en este preciso momento, a manifestarnos, aquí en la casona, donde se está impidiendo el normal funcionamiento de un local habilitado, por el solo hecho de que la incapacidad de la directora de comercio de la municipalidad, hace a que por miedo de versiones periodísticas, está clausurando de forma preventiva el normal funcionamiento de un local. ¿Vos, Luis, cuántos hechos de inseguridad tuviste y te faltó toda esta policía que está acá? Yo he tenido 35 asaltos en mi comercio. 35 asaltos. Dos boquetes. Para que tengan una idea. O sea, si entiendo más o menos cómo funciona. Y en el medio, toda esta seguridad que se acaba de desplegar, nunca se desplegó para los 35 asaltos que tuve. Entonces, muchachos, la verdad es que les pido disculpas a ustedes. Les pido mil disculpas. Y sé que los mandaron, pero 35 asaltos tuve. Todos los días en la calle doy una mechera. Todos los días. Mirá la cantidad de policías que hay acá. Mirá ya, es una vergüenza. Es una vergüenza. Los usan de florero. Es una vergüenza. Los usan de florero. Son porteros. Se inscribieron para otra cosa. Creo que fueron a la escuela de policía para otra cosa, muchachos. Los están usando de florero, de portero, de jardín de infantes para que la gente la cuide. ¿Qué es eso? Cuíden, no, de que no nos roben. Trabajemos en esa parte. Les mandamos fotos, les mandamos videos de tipos caminando por el techo, de tipos entrando a los comercios y no se hace nada. Y en el medio también tiene que haber fiscalía, que eso también tienen que saberlo. Ahora sí, fiscalía, para no dejarnos trabajar, está al pie del cañón. Es fantástico cómo funciona el sistema. Y en el medio los impuestos los cobran igual, nos siguen corriendo igual, todo igual. Ustedes son trabajadores como nosotros y creo que lo entienden. Pero si los tienen cagados de hambre ellos también, si no han hecho paro, porque no tienen sindicato nomás. Están viniendo más comerciantes porque vamos a exigir el derecho al trabajo. Y lamentablemente, muchachos, es lo que estamos haciendo. Necesitamos trabajar. Sigo en vivo. ¿Seguís en vivo? Sí, sí, yo sigo filmando en vivo la gente que se va acercando. Ya se empieza a arrimar a algunas personas. ¿Vienen más comerciantes también? Vienen comerciantes que ya nos están confirmando que se acercan. ¿Tienen el shopping sitiado? Sitiado lo tienen. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Esa gente no vende, no puede producir, no tiene para llevarle de comer a su familia. Y en el medio, al frente, lo tienen sitiado por, teóricamente, gente que no puede comer. ¿Y dónde está el gobernador para ese tipo de situaciones? Ahí no está. Pero sí está acá para sacar a un comerciante de adentro porque, teóricamente, a ustedes se les ocurrió sacarlo. No están para el choreo, no están para los robos, no están para los boquetes. Cortan la ruta, ustedes no están. Pero, sin embargo, para sacarte de adentro de un local privado, sí están. Son geniales, la verdad que son geniales. Hay que tomar nota del comisario inspector ese que se quiso hacer el guapo. Le saqué una foto, le saqué, lo filmé todo. Lo filmé, ¿no? Vamos a hacer una denuncia. Y sumado a todo esto, tenemos la autorización tácita de E de Hurtado. Tenemos la autorización tácita de Hurtado, el que él venía a las 21 horas a ver cómo estaba todo. Entonces, la autorización la tenemos. ¿Cómo está? Peleando porque no nos dejan trabajar. Recién entró el muchacho que hace seguridad acá. Nada, lo van a sacar. Si puede, porque hay que llevarlo, hay que levantarlo. ¿Qué pasó? No, no, dice que le quieren sacar a la gente que trabaja acá mismo también le quieren sacar. Ah, ¿sí? ¿No viste que entró recién el hombre de seguridad? Ya en este momento tenemos 713 personas mirando el vivo y les pedimos por favor a todos que compartan, que lo publiquen, que acá se va a empezar a acercar gente, vamos a seguir manteniendo el vivo, vamos a seguir transmitiendo para que justamente puedan ver todos qué es lo que está haciendo el Intendente Gaido para con los comercios de Neuquén. Como no habilita, no deja habilitar, no atiende a la gente de los eventos, han presentado pedidos de audiencia que no son respondidos, hay expedientes presentados que no se atienden. Mientras tanto, el Intendente dice que apoya a los comerciantes solamente de palabra. Los hechos son que no permiten trabajar, no te reciben, entonces nunca vas a poder presentar un protocolo y después no te dejan funcionar porque no tenés protocolo, que es justamente lo que hace el Intendente. Dice que está a favor del comercio, a favor de los comerciantes y en realidad lo único que hace es gastar plata en publicidad para contarle a los nauquinos que él es el bueno de esta película cuando no ha hecho absolutamente nada. Las reuniones que nosotros hemos tenido con el Intendente nos han mentido literalmente frente a testigos donde ha él comprometido a hacer reuniones con la cooperativa CAL con la parte de los comerciantes y el propio Intendente para ver qué hacemos esta gente está cerrada desde que empezó la cuarentena. Nadie le condonó ni la luz ni el gas ni los impuestos ni las tasas municipales solamente la licencia comercial y a tan poca cantidad de gente porque pusieron 80 millones de trabas para que esa gente se pueda acceder a ese beneficio que encima son dos monedas. La licencia comercial comparado con la cantidad de tasas municipales que entran desde la boleta de luz es nada. Sin embargo se gastó más plata en propaganda de esa medida de gobierno que en ayudar a los comerciantes. Esta es la postura que tiene el Intendente que permanentemente habla de estar a favor de los comerciantes y sin embargo nos sigue dando la espalda solamente atiende a los proveedores del municipio que son los dirigentes de ACIPAN que no hacen otra cosa más que decirle que sí todo comerciante sabe que el cliente tiene la razón. ACIPAN tiene de cliente el municipio por eso siempre le da la razón. Así que esta es la realidad que estamos padeciendo junto a esta acción es exactamente lo mismo que va a suceder con las nuevas restricciones van a seguir aumentando las restricciones donde en comercio ya se ha demostrado que no se contagia a nadie el cumplimiento de los protocolos hace que nadie en un pequeño comercio o en uno grande como en este caso donde se está tratando de implementar un protocolo donde se está tratando de implementar un protocolo para proponerlo no por dejarlo firme sino para proponerlo y empezar a discutirlo después de 14 meses de que no discutieron absolutamente nada ni atendieron este grave problema de gente que tiene que alimentar su familia que ha vendido sus autos sus equipos de sonido para poder sobrevivir durante toda esta cuarentena que le exigieron la solidaridad entonces no es solidario porque se fue de prepo la cosa y lo que están planteando es que ahora nosotros nos la tenemos que aguantar para gente que los que dan las órdenes sí tienen para cobrar del cajero automático algunos abultados sueldos como el intendente otros miserables como los trabajadores de empleados públicos pero en sí ellos tienen resuelto el dinero a fin de mes toda esta gente tuvo que verse día a día vendiendo comida vendiendo sus cosas para sobrevivir durante 14 meses sin embargo el intendente no los escuchó ni en el primer día ni hasta ahora después de hacer esta actividad es que se dieron cuenta que esto se iba a ser masivo que se iba a ser público y las cuando toman cartas en el asunto lo que quieren es venir de prepo a obligarnos a cerrar a no funcionar a no poder mantener activa nuestra actividad comercial de sustento casi formosa se llama este sector en este momento Neuquén es casi formosa que se entere el país ¿Cómo le va? Bueno gracias por acudir y primero no nos dejan entrar no nos dejan entrar a mi me sacaron a la rastra porque se le ocurrió a un comisario inspector desalojar un lugar que es privado sin ningún tipo de orden judicial sin ningún tipo de nada sin que medie nada más que su propia voluntad ejerciendo un abuso de autoridad por un uniforme que lógicamente respetamos pero que en realidad no tiene ninguna legitimidad para cometer la acción que cometió ahora dejó una guardia de policías que no están cuidando a todos ustedes para que estén seguros para que no los roben sino que están acá apostados para impedir que alguien haga una actividad lícita habilitada como es el PAP de la casona ahora yo tengo entendido que el código civil y penal eso lo estudian ¿no? sí, por eso tienen que responder antes por suerte había muchas cámaras que filmaron cuando nos sacaron sí, no quedó clarito tenés que adelgazar te vas a tener que hacer un bono en el gimnasio eso se vieron tus abdominales en cámara estamos esperando los comerciantes estamos convocando a que vengan todos los comerciantes vamos a hacer una manifestación acá mismo pero si no no actuó ningún fiscal ni nada actuó un comisario inspector que desalojó un ámbito privado porque se le cantó ¿cuál es el motivo por el cual no, para eso calza 47 y media ¿y cuál es el procedimiento? el piso lo está manejando con más está bien pero ¿cuál es el procedimiento? porque están interveniendo ustedes ustedes están interveniendo ustedes deben tener algún tipo de orden ustedes tienen que intervenir a pedido de un delito que ven en Infraganti o me equivoco porque no es auxiliar de la justicia a la Cagol es funcionario municipal ustedes son auxiliar de la justicia en el municipio o me equivoco porque no son policía municipal pero están bajo las órdenes de una directora de comercio ¿quién entonces les instruye que nos hayan desalojado de un salón? ¿cuál es el salón? adentro se está llevando un procedimiento sí, sí, sí pero el procedimiento ustedes no están bajo un procedimiento que está bajo su órbita porque no hay ningún comisario a cargo de ningún procedimiento acá adentro y solamente escucho no deberían poder sacarme ahora no ahora no bien en su momento ya venció ah, perfecto o sea que hay nadie de comercio sí, está Cagol está la directora de comercio pero es una funcionaria municipal no una funcionaria provincial ni menos todavía con capacidad de mando sobre la policía ni tiene a disposición policía para desalojar un local que está absolutamente habilitado y en funcionamiento lo que pasa es que se argumenta de que el local no está habilitado ¿cómo? si ellos lo habilitó y mostraron una habilitación de 1900 y pico está habilitado está habilitado y siempre estuvo habilitado y bueno nos encontramos en esa situación el tema es buscarle el pelo huevo para no dejar laburar a la gente totalmente correcto está dentro Cagol en este momento ya tenemos más de 860 personas en el vivo les pedimos que sigan compartiendo vamos a seguir manteniendo el vivo vamos a después fragmentar los pedazos del vivo para hacer recortes sobre los momentos más relevantes pero mientras tanto les pedimos difusión les pedimos que inviten inviten a todos los comerciantes que asistan al lugar vamos a realizar una marcha de protesta en este mismo momento por las circunstancias que estamos viviendo tenemos la policía impidiendo trabajar queremos 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 trabajar, queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos trabajar. Dame el celular y acomoda el auto. Acomoda el auto, le está viniendo a la grúa. Vamos, que no se corte, que no se corte. Que no se corte. Vamos. Queremos trabajar, queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos trabajar. Ahora, sería increíble que toda esta policía, más toda la que está allá, estuviera... Ah, pero para ir a agarrar un chorro No, 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 no hay ninguno, no hay ninguno No cobre ni media cuadra No, mirá, mirá, la cantidad De policía que se desplegó Para no dejarnos trabajar Son geniales, eh Se ponen todos los días, pero eso Se ponen las manos en los bolsillos Para eso no sirve Mirá, esto es genial, la verdad Que me saco el sombrero, eh Cada vez que no nos quieren dejar trabajar Se desarrolla un tremendo operativo Con un montón de gente Trabajadora también Y que nos enfrentan Qué bueno Increíble Increíble Solamente queremos trabajar Queremos trabajar, mirá vos Increíble Y acá estamos esperando Que lleguen más comerciantes Alguien sabe dónde está Gaido Porque debería estar Gaido Acá me parece Habría que compartirle el video en vivo A Gaido Como para que se entere Lo que está pasando En la ciudad de Neuquén Gaido está en su casa Porque ahí gana plata todos los días Robándose la Así estamos Muy parecido al gobierno de Bifrán Estamos ahí cerquita me parece ¿No? Nosotros nos ganamos el mango Y estos mismos policías Se ganan el mango Gaido está en su casa Ganando plata nomás Así estamos Porque nosotros nos desforzamos Para ganar la plata Todos los días salimos a laburar Somos trabajadores Y estos mismos policías Que tenés acá del frente Les pagás dos mango Para trabajar Gaido Acá Así estamos Seguimos transmitiendo en vivo La verdad que es agotador esto Estar pidiendo poder trabajar dignamente ¿No? Porque también la gente dice Un boliche Primero que Íbamos a presentar un protocolo Ante las autoridades Para saber si era viable La posibilidad de poder trabajar Y nos encontramos con esto Un protocolo íbamos a presentar Imaginate si hubiéramos querido Abrirlo Estaríamos todos presos en este momento Capaz que estamos contra el paredón Y nos están matando Increíble Increíble Nunca se dijo que se iba a abrir como boliche Estábamos presentando un protocolo De burbujas Para poder presentarlo en la municipalidad Y ver la factibilidad de poder empezar a trabajar Nunca llegamos ni siquiera a presentar el protocolo Porque no nos atiende nadie Se presentaron notas Un montón de notas Tenemos todos los números de expediente Las han tenido las manos Pero nos vienen posponiendo hace un montón de tiempo Hoy el secretario Hurtado dijo que se iba a presentar a las 21 horas Para ver Para ver qué tal era el protocolo De que estamos haciendo un protocolo Y que no está habilitado como boliche bailable Y que no es nuestra intención hacer eso Así es como estamos La municipalidad La municipalidad sin embargo Organiza Movidas masivas Para la gente Y ahí no tenés A toda esta policía Impidiendo de que ellos lo puedan hacer ¿Qué quiere decir esto? Que parece que nos tenemos que afiliar A un partido político Para que nos dejen trabajar Y la verdad que eso no va a pasar Nosotros no hacemos política partidaria Esto es increíble Por favor viralícenlo Compártanlo Porque lo que está pasando acá Es insólito Nosotros miramos A nivel nacional Y de pronto decimos Formosa Que lejos que estás Pero la verdad muchachos Que la violación de nuestros derechos Está acá Ahora Afuera de la casona Y en breve Cuando nos quieran restringir Que no podamos circular Nuevamente Por segunda vez La vamos a tener En la puerta de nuestra casa Todos los días Y seguimos utilizando La policía De Florero Increíble Una de las ideas De presentar el protocolo Es poder desarticular Las fiestas clandestinas No decimos Que se van a extinguir Pero por lo menos Se van a poder controlar Donde toda esta policía Que vemos Interviene siempre Que hay una fiesta clandestina Ahora cuando las cosas Las querés hacer bien Te encontrás con esto La gente pida Que tengan distancias sociales Comunico Así estamos Que despliegue Que ganas De gastar plata Acá estamos Afuera de la casona Todo esto Todos los días Son los años De la casona Suscríbete Y Así fue frustrado nuestro simulacro de pista de baile Así es como nos encontramos Menos mal que era un simulacro Para la gente que nos está escuchando El simulacro coinciste en que llegás a la puerta Firmás una declaración jurada, siempre con barbijo Te ponen alcohol en gel Se te pregunta si venís con un grupo de 10 Porque adentro van a haber 8 burbujas de 10 personas Que tienen 4 metros por 5 Tienen 4 metros por 5 Se arman las burbujas afuera Y se los hace pasar al lugar de baile En ese lugar están 30 minutos Para que entiendan cómo funciona Si alguno quiere ir al baño Levanta la mano Se lo lleva al baño Va a un baño súper amplio Donde entra de a una persona Se le pone alcohol en gel a la entrada A la salida Y se lo vuelve a la burbuja Y nuevamente se saca a algún otro que quiere ir al baño Estamos armando un protocolo Para ver cómo funciona esto Es un protocolo que ya está habilitado Para la gente de eventos con burbujas Y ya se han hecho eventos Con capacidad reducida Teniendo en cuenta De que la casona Cuenta con una capacidad De 900 personas En las burbujas Habrían como locura 80 Nada más que 80 Pero ese protocolo Lo que queríamos verificar Y probar Con las autoridades municipales Se ve afectado Por lo que están viendo ustedes acá Toda la policía El que apareció ahí es el dueño Acá está el señor Que vuelve a cerrar la puerta Uno de los que me sacó Y no nos dejan entrar Todo lo que vemos El despliegue que tenemos Va una camarciante Se acerca en un acto público Que es la mujer de acá el señor Le dice a Gaido Señor Gaido Tenemos presentado una nota Queremos sentarnos a hablar con usted Por el tema del alcalde Digo en la espalda Dejo que con usted no hablo Yo 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 hablo Habla con el que nunca te pide nada Yo aquí tengo Yo estoy acá Con la obra Y ayudar Y nos llevamos Para que esto Se pueda conducir Efectivamente bien Nosotros vamos a hacer una manifestación Vamos a seguir sumando gente Vamos a venir a protestar Vamos a continuar hasta la noche Porque ya estaba programado Lo que pedimos Que si encima Que no nos dejan laburar No nos jodan A él lo sacaron de prepo De adentro del local Entre dos policías Un comisario inspector Porque se le cantó el culo Al tipo Que por respeto Del informe Nos terminamos retirando Pero ese ministro De mil putas No tiene ninguna autoridad Para desalocar Un local privado Con gente que está permitida Por el dueño Ingresar a ese local Que está habilitado Por el municipio Ese local Porque lo único Que está en discusión Y si hacemos No un protocolo A las 9 de la noche No a esta hora Y a disposición De una funcionaria municipal Un comisario inspector Provincial Desaloja Un establecimiento Un operativo Que no está ordenado Por nadie Y eso no permitimos ¿Por qué? Porque le sobran huevos Porque se cagan en la gente Eso es lo que no se puede permitir No puede ser que vengan Los desalojes de prepo Que ahora ganan un carden Y no podamos ingresar A un local Que está habilitado Porque el PAPE Está habilitado Nunca estuvo en discusión Eso Tiene a 25 años El local Ahora Por una actividad Que se va a realizar A las 21 horas De manera Amedrentando Se vienen a poner Policías Desde Las 12 de la día Que están en los operativos Porque encima Somos todos neuginos Y nos conocemos todos Entonces empezaron a hacer Todo esta movida Para amedrentarnos A los que queremos laburar A los que después Queremos hacer Reliones de seguridad Con esta misma gente Con estos mismos comisarios Inspectores Porque nos recaigan Achoreando Por todo lado Y tienen toda la policía Puesta a perseguir Laburantes En vez de perseguir Delincuentes Cada vez que restringen Algo Lo que hacen Es habilitar La clandestinidad La ley seca Lo mostró El Estado El líder Se va a prohibir Los boliches Se hace fiesta clandestina La financia No es narca La fiesta clandestina ¿Cómo carajo No va a parar Tiene que habilitar Lugares Donde haya un mínimo De protocolos De cuidado Para que funcione Dentro de una lógica Donde haya un responsable Donde se puede ir A poder monitorear Si no la está Friando clandestina Una peluquera La dejó Que la cerraba A las 6 de la tarde Así va a pasar A los clientes Por la puerta De atrás de su casa Para poder cortar el pelo La convierte En una delincuente Y ahí nadie Fiscaliza ningún protocolo Si la peluquera Hubiera estado abierta Hasta 4 horas Puede ir Cualquier espectáculo Y ver Cómo corta el pelo Con protocolos Pero con esto De las restricciones Mándale a la que Lo destruyó Todo el mundo Esta es la cuestión Nos obligan A la clandestinidad No hago para sobrevivir Si no Ese es el tema No es una cosa Porque encima Me da ninguna opción Para que nadie Dice No, mire muchachos La deuda de luz Nos va Se la vamos a pagar Nosotros No nos vamos a tener que pagar Los dispuestos No nos vamos a tener que pagar Vamos a tener que tener Algún ingreso No, nada Hemos repartido Bolsa de alimentos Entre comerciantes Ya que nos donaban Para el comercio No tenemos que repartir comida Y no sé Contar Se van a aplicar La misma mierda Que hicieron Todo el año pasado Para ahora Que tenemos una situación Mucho más grave de salud ¿Por qué no van a vender? ¿En 15 días Van a matar mejor? El año pasado Teníamos dos contagios ¿Por qué no van a cantar? Entonces estamos partiendo De esa diferencia ¿En qué no van a cantar? ¿En 15 días Los precios De la restricción Van a hacer menos? Bueno, pero entonces Van a hacer más Bueno, pero entonces Van a seguir cerrando comercio Van a seguir fundiendo gente ¿Qué va a matar? Todo es la bolsa De acción social Está demostrado Que no somos El foco de contagio Pero aparte de eso No se contagia a nadie En nuestro comercio Bueno, protocolo Se probó Acá lo que queremos Es habilitar un protocolo Para que no se contagie a nadie Y no para contagiar a gente Pero 14 meses Se presentaron No nos atendieron Héctor ha ido al municipio Y le dice Mirá, ni lo presento Porque no lo vamos a ver Al protocolo Esa es la respuesta De nuestra oficina Que le dan Ahora, sin embargo Las fiestas clandestinas Están fuera de control Porque no me podés decir Nadie puede decir En esta provincia Que las fiestas clandestinas Están armando Están enfermando Están controlados No, está a caer No ¿Cuál es la alternativa Al no dejar Una actividad En el futuro Sobre algo Que vamos a poder Y no hay que tener Una reunión Esa es la reunión Bueno, pero es que El tema es que No, es que la pongo Esa es la reunión Yo le agradezco La he ido Pero el tema es que No hay que ser No hay que ser Claro No hay que ser No hay que ser Pero el tema es que No hay que ser No hay que ser Me parece que no suman nada, no suman nada. Y eso creo que hay que re-discutirlo, hay que revisarlo y evaluarlo y abrir el juego. Nosotros estamos el primer día buscando que nos atiendan y que hagan una mesa. Lo que pedí, presentamos un proyecto en Casa Casa de Grande, exigiendo que se haga una mesa tripartita entre la cooperativa CAL, el municipio y nosotros. Cuando, después, a la mesa que yo me la encontré al intendente en el Paseo de la Costa, se comprometió de vuelta a la reunión. Pero mandó personal del municipio que no tiene capacidad de decisión política. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a discutir una cuestión técnica de algo que políticamente no estaba definido? Nos volvió a tomar el tema por segunda vez. Entonces, ¿cómo se tiene el diálogo con alguien que te va de espaldas, que te miente, que se compromete a una reunión después de que le dijiste que te había mentido en la anterior y te manda a los técnicos que en realidad no tiene capacidad de resolver nada? Y seguimos, somos nosotros los que después de toda esa tomadura de pelo, fuimos y presentamos un proyecto en el Consejo de Liberantes, pidiendo que el municipio, la cooperativa, los comerciantes, para llegar a los acuerdos. Seguimos insistiendo en pedir el diálogo. Hace 14 meses que estamos pidiendo el diálogo. Nos iniciaron a causa a dos de las dirigentes de los comerciantes autoconvocados cuando no llevábamos ni 10 días de cuarentena por intento de romper la cuarentena cuando quisimos pedir el primer pedido de diálogo al señor gobernador. El tema es ese, que se complica porque no hay forma de obtener respuesta, porque si el doctor tiene palabra, la persona paga publicidad para decir que se cumple. Y después, el tema es que está haciendo política de contención, no se complica más. No se complica más. O la sacamos entre todos, o se va a pinchar, porque no tenemos para dónde proceder. No es que yo me puedo hacer en vivo, o me hago el distraído en tiempo. Filmanos que están vivos. A ver si consigo mi teléfono. No puedo hacerse cargo de toda la actividad comercial de la policía. 13.242 licencias comerciales para el diciembre del 2019. Por favor, un día pobre, ¿por qué? No hay persona. No, no tengo duda. De ese universo, lo de los que son tres tipos, que son proveedores de fábricas, que son todas las actividades comerciales, esa no traerla. No tiene ninguna intención en cantidad de establecimientos. No, el de otra repartición, lo tiene que ver con comercio. Yo tengo a cargo de los secretos de distancia, y bueno, me llamaron, me escribieron ahí a uno. Este caballo por mí era El Piro. ¿De quién? El Piro. ¿Quién es chico? De Eduardo Marini. Ah, bueno. Yo era el que le daba trabajo en el negocio de la Casa de Grana. ¿Cómo? En el negocio ya se hace seis meses a la vez. Tuvimos tres meses, desde que ataca la pandemia, que no me autorizaban, salí a la casa. Pancho. Y, pues sí, tres meses cerrados pagando alquiler, pagando dinero, pagando dinero, y después me dejan ir para que saquen un permiso de escucho que era granjero. Va a poder salir, porque si no, me decían que yo no era esencial, no podía salir a la calle. Fue así en julio y agosto. No, 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 dejan salir. Y después de todo esto a la gente, o sea, unos poco arreglar, eh. Sí, van a ver. Están mío. Están mío. Y encima de la gente, dicen que son informales, que son una cantidad de reportes, que trabajan a la gente para esa gente. No, no sé. ¿Cuál? Un montón de gente. ¿De qué está acá adelante? No, dice que está de acá, el director detrás de nosotros, que los amarró. Sí, está la idea, ¿no? Los dejaron. Esos datos de las complicaciones no figuran en ningún registro de acción social de la provincia, de la ciudad o de la ciudad. Porque son los que aportaban, no los que sacaban. Bueno. No, 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 no se puede hacer lo de Célidita. Aquí la va a enterrar. Aquí la va a enterrar. Aquí la va a enterrar, ¿eh? Aquí la va a enterrar. No, aquí la va enterrar. No puede.